El general Francisco Villa, interpretado por Rafael Celestino, viaja a la Ciudad de México a representar a Durango en el desfile revolucionario del 20 de noviembre. Comenta que cada estado enviará a su personaje histórico y sin lugar a dudas Doroteo Arango es el mejor de todos. El día de mañana ya partimos rumbo a la Ciudad de México, ya que de nueva cuenta desfilaremos ante el mundo, ante México, ante Durango y ante todo el mundo, porque son 111 años de historia que lo vamos a volver a hacer, vamos a volver a tomar la Ciudad de México de nueva cuenta. ¿Cuál es la consigna que llevas, hermano? Pues que el carro de Durango, el carro alegórico de Durango, representativo de Durango, sea el número uno. De igual manera menciona que en 15 días se llevará a cabo la presentación de la película filmada en nuestro estado y en la cual fue protagonista. La intención es que la proyección sea en la Plaza de Armas. Va a ser la primicia, la primicia para Garza Limón, porque se estrena en Almada Films la película que se grabó hace dos meses en busca de los dorados de Pancho Villa. Así es que para que estén súper pendientes y queremos que tomen la nota, hermano. Pero ese día te queremos bien trajeado, con sombrero de cuatro pedradas, cananas en el piso, porque te voy a platicar, el día de la premiere va a llegar Villa en el carrito y lo van a querer asesinar y ahí Pancho Villa se va a pegar en un entre con los de la expedición punitiva. Que de eso trata la película, de la persecución que tiene Pancho Villa por la invasión que hace a Columbus. Todo el mundo dice que por qué atacó Pancho Villa a Columbus, pero en la película van a saber la verdad. ¿Sabes por qué? Porque también se trajo todo el oro del Banco de Columbus, Nuevo México. ¡Fuego! ¡Atecque! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!